...ya desde hace 15 días, como corresponde, y hoy se realiza un nuevo sorteo del cartonado solidario de Nueve Lunas. Ya todos con el cartón en mano, controlando. Vamos a saludar a Celinda, que está aquí con nosotros. Celinda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Y del otro lado, a Viviana, que también ya nos está escuchando. Viviana, buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Esperando el sorteo, te digo, con muchísima gente que nos estaba llamando durante la semana, para saber cuándo era, qué hora era, para tener el cartoncito listo al lado de la radio. Viste, a todos nos llega la ansiedad, porque imagínate que cada 15 días te saben para decirte que te ganaste 2, 7, y, ¿por qué no?, el pozo acumulado. O sea, llevamos buenas noticias. Y cuando la gente lleva buenas noticias, obviamente quieren escucharla y rápidamente. Pero no desesperen, chicos, estamos cada 15 días. Bien. Viviana, vamos a recordar cuál es el pozo acumulado para hoy y ya comenzamos con el sorteo. Perfecto. Les recuerdo entonces que el pozo acumulado es de 37.800 pesos para aquellos que completen los 15 números como corresponde, de al menos uno de los tres cartones que tienen en cada uno de las instancias para participar. Después tenemos, por supuesto, un premio de 2.000 pesos para la línea, otro de 7 para el cartón lleno. Así que estamos, pero más que a gustos, de poder llevar estas buenas noticias a la ciudad de Pehuajó. Recuerden que además de poder escucharnos, como lo están haciendo muchos de estos oyentes, nos pueden ver a través de la página de YouTube, ¿sí? Bien. Tenemos un canal exclusivamente para que ustedes puedan ingresar. La dirección del mismo es Cartón, Cartonado, perdón, Pehuajó, sorteo en vivo, y la fecha de hoy, 21 de 04 del 2016, para que ustedes se puedan acercar a verlo. Si lo quieren hacer ahora, acompañándonos en vivo y en directo, recuerden que YouTube tiene un delay de apenas dos segundos, y si no, en cualquier huequito que encuentren, van y chequean y se fijan, hoy estuvieron las chicas del Cartonado haciendo el sorteo, así que seguramente, si no se comunicaron porque no me encontraron o algo, lo chequeo en YouTube. ¿Te parece? Bien, perfecto. Y antes de empezar con el sorteo, le avisamos a la gente que el link de YouTube para poder ver el sorteo en vivo ya está publicado en las redes sociales de la radio. Perfecto, o sea que no tienen excusas para no seguir el cartonado de cerca, ¿sí? Exactamente. Bueno, comenzamos cuando quieras. Celinda, ¿arrancamos? ¿Te parece bien? Sí, sí, por supuesto, arrancamos. Muy bien. Hacemos tirar el bolillero, vamos con la primera de las bolillas, y es la número 2525. Te voy a acercar que tengo un poco lejos la cámara, ahí está. Que es en realidad para no decir que tengo los brazos medios cortos, entonces acerco. 9090. Chicas, ¿la sorprendió el frío? Y un poco, acá la lluvia. Creo que la lluvia más que el frío. Es depresivo levantarse todas las mañanas por el tenis y decir que va a llover el resto de la semana. Absolutamente. No, no hay que mirar más de noticiero. 80, 8 a 0. Ya no sabemos qué ponernos. Exacto. Bueno, nosotros acá con el pronóstico. Todas las mañanas, 7 de la mañana, inmediatamente el pronóstico, para ver qué es lo que va a pasar. Por ahora tenemos una ventaja, hasta el fin de semana al menos, no dan lluvia. No dan lluvia. Nosotros acá somos todas mujeres trabajando. No sabés la humedad, lo que ha hecho con nuestros cabellos. Ah, pero ahora... ¿Es época de atado o corto? Dios mío, no, no, peladas tendríamos que salir esta semana. 86, 8 a 6. Aparte somos todas coquetas, no sabés. Claro, no, no, no. Es difícil. No, no, no. Insisto que corto o atado para el invierno, ¿eh? Sí o sí. Vos decís, no, que vuelva el gorro. 64, 6 a 4. Moda gorro. Claro, también es una alternativa. Salimos divina. 13, 1 a 3. Bien. Uno bajito. Para compensar otra vez arrancamos con altos esta semana, ¿eh? ¿Viste? 53, 5 a 3. Muy bien. Vamos por el primero de los premios, que es la línea. Recuerden, rayita abajo, 66, 6 a 6. El siguiente es el número 52, 5 a 2. El próximo de los números es el número 33, 3 a 3. Y de esta manera completamos los 10 primeros números. Perfecto. Muy bien. Fue ligero, ¿viste? Se traba un poquito. Ahora sí, el número 27, 2, 7. Está bien, esperando por el primer ganador. Qué nervios. El que sigue es el número 7, 0, 7. Últimas dos semanas, última semanita del mes para muchos. Que te venga una ayudita de arriba. No viene para nada mal. 71, 7, 1. Claro, imagínate. Bueno, pero habrá que ver si tenemos doble ganador como tuvimos la semana anterior. Sí. Ay, yo, el 0, 1. Hay veces que digo, bueno, no, todo para uno, viste, que cuando te ganás para vos es distinto. Pero es tan lindo decir que tenés varias casas para llevar una buena noticia. Es importante. Número 30, 3, 0. Llevamos 15 números. El siguiente es el número 49, 4, 9. Bien. El próximo de los números es el número 18, 1, 8. Aún no tenemos novedades de la línea. Después de que tenemos gente que ya nos está viendo la página de manera directa. Número 34, 3, 4. Algún madrugador. 38, 3, 8. Otro que cortó. Muy bien, línea, primero de los premios. Perfecto, sí, al 1, muy bien. Tenemos el primero de los premios. Es para uno de los señores que ha participado esta semana. En este caso los cinco números son 7, 18, 38, 49 y 53. Corresponden al cartón número 240 y el titular del mismo es el señor De Luca Eduardo. Bien, perfecto. Ya tenemos el primer ganador entonces. Después, seguramente una vez finalizado el sorteo, vamos a estar comunicándonos con él en vivo para informarle que ha ganado en este caso 2.000 pesos. Exactamente, el señor ha ganado 2.000 pesos, el primero de los premios, en este caso adjudicamos ese monto para lo que es la línea. Así que bueno, yo creo que está escuchando, ya debe haber cortado con el matis, debe estar corriendo a la radio a encontrarse con Celinda. ¿O no? Bueno, esperemos que sí, lo esperamos acá, no hay ningún problema en Estrada 468, estamos con Celinda en vivo, con Viviana en comunicación telefónica y este nuevo sorteo del Cartonau Solidario. Muy bien, señoras, entonces ahora sí, una vez entregada la línea, retomamos el sorteo y vamos por el post acumulado. Siempre digo lo mismo, lo primero que vamos a sortear ahora es el post acumulado, que es hasta la bola 39. Así que crucemos los dedos, tenemos margen, vamos a ver si lo podemos dar, ¿de acuerdo? Bien, perfecto, esperamos entonces que tengamos la gran buena noticia. Ay, ¿por qué no? Qué lindo sería, 74, 74. 37.800 pesos. Tamaño pozo ahí, 63, 63. Superamos a las 20 bolillas, seguimos, número 303. El próximo es el número 14, 1, 4. Todos controlando, uno a uno los números, tachando, borrando para ver si se puede completar el cartón antes de la 39. No hagan trampas, ¿eh? 85, 8, 5. No griten bien, si no hicieron nada. Siguiente bolilla, es la número 42, 4, 2. Próxima. Es la número 11, 1, 1. Muy bien, ya tenemos el primer ganador de la línea de 2.000 pesos, Eduardo De Luca. Estamos esperando por el Pozo Mayor, que es lo que se sortea ahora hasta la bola 39. Exactamente. Siguiente número, número 56, 5, 6. El que sigue es el número 67, 6, 7. El próximo es el número 65, 6, 5. Ya nos estamos acercando. Seguimos, nos quedan 10 bolillas por delante. El número 83, 8, 3. 30 bolillas extraídas, nos separan 9 del Pozo Acumulado. Todavía no tenemos novedades. Número 17, 1, 7. El que sigue es el número 60, 6, 0. Bien, seguimos aguardando entonces el ganador del Pozo Acumulado, 37.800 pesos. El próximo número es el 22, 2, 2. Siguiente número, el 79, 7, 9. El próximo es el número 2, 0, 2. Continuamos. Siguiente número, el número 59, 5, 9. Se nos va a explicar del margen. No tenemos novedades, 36 bolillas extraídas. Número 58, 5, 8. Quedan solamente dos para buscar un ganador. El que sigue es el número 54, 5, 4. O sea, la última. La última de las bolillas como condición para el Pozo Acumulado. Es el número 5, 0, 5. Y efectivamente, los pueden llegar a escuchar, lo muestran por la compu. El Pozo Acumulado ha quedado nuevamente vacante. Pero no desesperen porque aún tenemos 7.000 pesos para entregar que eso se va sí o sí. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Ya podemos anticipar lo que será el Pozo para la próxima semana. No, vos sabés que no. Ajá. Pero ¿por qué? Les voy a contar por qué. Bien. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso para llevarles ideas renovadas y que sean interesantes. Y una propuesta innovadora para diferentes ciudades. Dentro de esas ciudades estaba la ciudad de Pehuajó. Así que en el transcurso de esta semana seguramente lo poco que resta. Y si no la otra, vamos a estar presentando una propuesta súper interesante para acompañar estos sorteos. Así que me pidieron que no diga nada. Reserva. Lo van a alargar con bombos y platillas. Así que me tengo que guardar a silencio. No puedo dar ningún tipo de información. Perfecto, entonces. Nos quedamos con los 37.800 y novedades. Sería el Pozo acumulado. Lo único que te puedo decir es que duplican lo interesante que es la propuesta de Carton A. Así que estén atentos y expectantes porque seguramente les va a gustar mucho. Estoy completamente segura, ¿sí? Seguramente así será. Nos quedamos esperando eso y ahora vamos por el ganador de los 7.000. Exactamente. Vamos a terminar entonces. El sorteo de hoy hay que entregar sí o sí 7.000 pesos. Así que vamos con el número de los números. 32, 3, 2. 40 bolillas extraídas. La primera persona con 12 aciertos apareció. Veremos si continúa con su buena racha. Número 68, 6, 8. Siguiente. Número 45, 4, 5. El próximo es el número 15, 1, 5. Muy bien. Ya tenemos 2 con 12 aciertos. El que sigue es el número rayita abajo. Así que hay que leerlo de esta manera. 89, 8, 9. El próximo es el número 70, 7, 0. Bien. Y seguimos buscando el nuevo ganador. Había cartones ahí en la radio. ¿Alguno compró? ¿El operador compró? No, míralo, míralo. No, me dijo así. No compró. Ah, pero mira lo que se está perdiendo. Se está perdiendo. ¿Sabés qué pasa? Que yo remarco mucho a la gente cuando le cuento en la semana del cartonao que hay que comprarlo antes, 3 días antes, como mínimo, de cada sorteo. Chicos, hay un dicho que bien se conserva. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exactamente. Cuando se la ven a Celinda ahí o cruzan, un cartonao, está leyendo un cartonao y ella les da uno, ¿sí? Perfecto. Para el próximo ya pueden empezar a comprar, ya tienen que activar. Para el próximo ya vayan pensando que va a ser mejor que esto. Así que no pueden, si en algún momento dudaron, ahora no hay marcha para eso. Perfecto. El siguiente número es el número 47, 4, 7. El próximo es el número 37, 3, 7. Tenemos 5 personas con 12 y 3 con 13 aciertos. Nos vamos acercando. Vamos mucho más rápido que en el anterior. ¿Va más rápido? Me parece que sí, ¿no? Sí, sí, acá Celinda me confirma, va mucho más rápido que en el anterior. Vamos mucho más cerca del ganador de los 7.000. Probablemente, 62, 6, 2, 48, 4, 8, 5 con 13 tenemos, 24, 2, 4, 50 bolillas extraídas hasta el momento, la próxima es el número 23, 2, 3. Ya tenemos el primer ganador, el de los 2.000 pesos que es Eduardo de Luca. Estamos esperando al ganador de los 7.000. El que sigue es el número 29, 2, 9. Atentos, ya tenemos la primera persona con 14 ciertos, ¿eh? Ahí nomás, ya estamos cerca. Este que está con 14 está con el lápiz casi pegado, te digo. 44, 4, 4. Si se escucha el grito, ya sabemos quién es el ganador. Bien, este sí es el número 31, 3, 1. Tenemos expectantes, todavía no tenemos novedades. El próximo es el número 55, 5, 5. Les cuento, tenemos 55 bolillas extraídas, 41 personas con 12, 9 con 13 y uno solito con 14. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa, en qué número. Esa es la que define, la número 76, 7, 6. No, sumamos uno más a los 14. El próximo es el número 28, 2, 8. No quiere salir, no quiere salir. El siguiente es el número 21, 2, 1. Ya son 5 las personas que tienen 14 ciertos. Bien, ahora sí, más peleado, mucho más peleado. Rayita abajo, número 9, 0, 9. 8 personas con 14. Número 61, 6, 1. 60 bolillas extraídas. 75, 7, 5. Les cuento que tenemos más de 150 personas participando directamente entre 12, 13 y 14 ciertos. Son 10 las personas que tienen 10 aciertos, así que están a los codazos limpios, por decirlo de alguna manera. 77, 7, 7. Muy bien, seguimos esperando. ¿Cómo sumamos, por favor? 36, 3, 6. Muy bien, estamos cada vez más cerca. 13 personas con 14, chicos. 26, 2, 6. Tenemos ganadores. Ganadores. Muy bien. Sí, perfecto. Los voy a contar que el primero de los ganadores, los números son 11, 24, 48, 55, 85, 2, 14, 26, 56, 71, 7, 37, 59, 65, y 77, son los 15 números correspondientes al cartón 199 y en este caso la ganadora es la señora Cimarra Patricia. Bien, primera ganadora. Muy bien, y ahora el siguiente de los cartones, los números son 1, 32, 54, 60, 89, 5, 21, 44, 65, 70, 9, 17, 26, 38 y 79. Los 15 números correspondientes al cartón 146 y en este caso es un señor, el señor López Víctor. Bien, perfecto. López Víctor. Así que tenemos tres ganadores, chicas. Perfecto. Una línea y dos bingos. Muy bien, Viviana, ya tenemos ganadores, ya tenemos un nuevo sorteo, tenemos un pozo acumulado sorpresa para la próxima quincena y tenemos muchísima gente que siempre se suma a este cartonado solidario. Vamos a recordar cómo pueden participar. Perfectamente. Les dejo a cargo de Celinda, por supuesto que es ahí, que ella es la encargada y coordinadora de Pehuajos y que tiene la información precisa para poder comentársela. Viviana, muchísimas gracias. En 15 días volvemos a tomar contacto con un nuevo sorteo del cartonado solidario mientras nos quedamos esperando las novedades. Por supuesto, nos volveremos a encontrar en el transcurso de la semana, como les decía anteriormente, para llevarles una propuesta súper interesante que seguramente va a ser muy bien recibida. Y de mi parte, nada más para decirles, seguramente en el transcurso de la tarde Celinda se comunicará con los ganadores. Ha sido un placer, como siempre. Les deseo una buena semana, chicas. Hacerse la toca porque la humedad hace. Urgente. Y si no, imponemos la moda del gorro solas. Y si no salimos con gorro, con la moda, pero no podemos salir con los pelos así. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un nuevo sorteo del cartonado solidario con tres ganadores en esta oportunidad. Eduardo de Luca, ganador de la línea con 2.000 pesos. Y después Patricia Cimarra y Víctor López son los ganadores del bingo de 7.000. Y un pozo que quedó vacante y que se viene con un montón de sorpresas para dentro de 15 días. Así es. Celinda, bueno, vamos a recordar cómo tiene que hacer la gente que quiere participar de este sorteo quincenal. Se tiene que comunicar al 61-8043. Lo vamos a visitar. Y si no, acercarse a Landa, 1392. En cualquier momento que, bueno, ahí siempre hay alguien que le va a poder explicar cómo sortía, cómo juega, cuánto sale y demás. Y recordar también que tenemos la página en FEI, que es Celinda Cartonao Pehuajó, que ahí pueden entrar también y ver los números que salieron, quiénes son los ganadores y demás. Perfecto. Celinda, volvemos en un ratito con el contacto con los ganadores. Nosotros estamos cerrando esta primera parte, el sorteo del Cartonao Solidario de Nueve Lunas.